de asociaciones para Iberoamérica y de trazar líneas de actuación conjuntas y compartir hasta dónde hemos llegado, que creo que es muy importante, esa dimensión, esa vocación es muy importante. Es que uno de los problemas fundamentales de las personas con discapacidad ha sido su invisibilidad, no existían, no aparecían, y sobre todo incluso de las personas con discapacidad intelectual, más aún. Y entiendo que nos ha costado un trabajo organizarnos nosotros y ahora seguiremos creciendo para colaborar y coordinarnos juntos. Que se organice en otros. ¿Existe algún tipo de ayuda económica por parte del gobierno directamente a las familias? ¿La ley de dependencia está todavía regular? ¿Cómo está esto? Bueno, todo se puede mejorar. Pero lo digo actualmente, ¿cuál es la situación? ¿También varía según las comunidades? En cuanto a la ley de dependencia, bueno, yo ahí quisiera... Abriendo un poco, no solamente las personas afectadas de síndrome, sino en general. Sí, lanzar un mensaje importante. Yo creo que en algunas ocasiones la ley de dependencia se ha utilizado un poco como bandera política de discusión y creo que es una ley que hace un... que todo es mejorable, ¿no? Pero que hace una apuesta importante por, sobre todo por... Nosotros nos gustaría que se enfatizase mucho todo lo que son la autonomía personal y los servicios de promoción de la autonomía. Es una ley muy importante y en ese sentido creemos desde el CERMI que merece el esfuerzo de un pacto de Estado de todos los partidos para que esto se implante y se desarrolle garantizando un mínimo de calidad en todas las comunidades autónomas. Entonces, sí que quisiera lanzar ese mensaje que tenemos que poner todos y contribuir todos, sean las comunidades autónomas del signo político que sean, para que sea una herramienta útil para el objetivo que es la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Y eso, pues, en unas comunidades autónomas ocurre mejor que en otras, pero para eso estamos luchando y creo que tenemos que luchar, ¿no? ¿Juana? Bueno, sí, sí. Se ha quedado, Juana. Antes, Fernando, has dado también una pista muy clave, ¿no? Que es el tema de las familias. Yo sí quisiera incidir en el tema de que las familias también tienen que formarse en la idea de que sus hijas o sus hijas con síndrome de Down realmente llegaran a un momento en el que alcanzarán unas cotas de independencia y unas cotas de responsabilidad propia que la propia familia tiene que estar dispuesta a aceptar. Muchas veces, y digamos desde el punto de vista del empleo, muchas veces no ha pasado, y Nuria, que también está en la Fundación Síndrome de Down de Murcia, lo conoce, las familias dicen, mi hijo ya está trabajando, digamos, ya está integrado, ya está. No, no tiene sentido eso. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tu hijo o hija está trabajando, pero le tienes que dejar el dinero que gana para que se lo gaste. Es decir, no solamente con llegar a estar en una casa viviendo o estar en un empleo, ya hemos llegado a esa integración, ¿no? La familia tiene que ser también consciente de que el que trabaje y del que llegue a vivir de una manera independiente significa que va a tener que, de alguna forma, dejar libre, un libre albedrío, que nosotros somos conscientes como profesionales que es complicado, pero que tiene que estar dispuesto antes, antes de que el chaval, pues, inicie ese proceso, porque lo que no tiene mucho sentido es que lo iniciemos en procesos formativos de independencia y después, cuando ya estén formados, pues la familia diga, pues ahora no, ahora no quiero yo dejarlo. ¿A ti te dejan el dinero, Cristina? Sí. ¿Y en qué te lo gasto, más o menos? A mi jefe. Sí, de verdad. ¿Y en qué te gasto el dinero? ¿Qué te compras? Nada, yo el dinero me guardo por el próximo viaje. Pero yo me entero por ahí que te compras ropa, que te compras discos, que te compras... Algún día. Algún día. Sí, respecto a lo que decía, que ya están trabajando, pero tampoco debemos de perder el norte. Es decir, esto es un proceso que van a ser independientes, pero después envejecen. Y nosotros creemos que cuando se envejezca sea activo. Es decir, vamos a apoyar esos momentos para que sigan siendo activos. Envejecen antes que la población normal. Por lo tanto, tenemos que ya estar preparando ahora otra nueva etapa. Ya hemos llegado al trabajo y ahora, cuando sean mayores. Por eso que no piensen los padres que hemos terminado aquí. No, no. Es un reto, lo ha comentado antes Nuria. Y es de los proyectos que hay, el potenciar programa de salud del adulto y el del anciano. Porque hasta ahora los pediatras sí que están muy concienciados. En España están trabajando muy bien, están llevando la salud de los niños de maravilla. Pero quizás llegan a adultos y nadie se ha hecho cargo de este adulto. Y psicológicamente, para la familia, ¿existe algún programa? Porque hay veces que puede haber algunas diferencias. ¿Cómo se da la aceptación en la familia? ¿O cómo se puede mejorar? ¿O qué deben de hacer? La aceptación de tener un hijo. La llegada de su niño. La llegada. Eso se han hecho muchas. Sí, hemos protocolizado el dar la noticia, el presentarnos ante la familia para acogida, un protocolo de acogida a las nuevas familias. A partir de ahí, es indudable que cada persona lo asume de una manera. Pero vamos, pienso que agradecen muchísimo el que te vean aparecer. Porque hay veces que se necesita en determinados casos, ya no estoy hablando del caso de síndrome, sino en otros. Pues se necesita un apoyo psicológico, porque en el matrimonio a lo mejor uno lo acepta mejor que el otro, el otro no lo acepta y se produce. Sí, sí, eso se produce. Todas esas fases se producen, ¿no? Nosotros hicimos desde Down España una investigación, ¿me acordáis? Las doce claves, las doce claves para la autonomía. Y era interesante porque normalmente la noticia de un hijo, de tener un hijo con síndrome de Down, es una noticia indudablemente que te deja un poco paralizada. Así lo cuentan las madres fundamentalmente, porque es el padre el que va a darle la noticia. Entonces, es un momento duro, es un momento difícil, ¿no? Pero porque una persona que no sabe nada de síndrome de Down, dice, bueno, ¿y un síndrome de Down qué es? ¿Y eso qué es? ¿A mí qué me ha tocado? ¿No? Pero habla, pero va a poder andar, ¿no? Muchas veces, ¿no? La gente pregunta cosas así, ¿no? Y ahí creo que también esa... Yo creo que desde Down España se ha hecho mucho por todo esto, ¿eh? Se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo y por eso él decía, dice, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre o una madre que tenga un hijo con síndrome de Down inmediatamente? Asociarse. Eso porque en la asociación va a tener una acogida, se le va a explicar, lo van a atender profesionales. Entonces, hay equipos y hay áreas psicológicas que se dedican a todo esto, hacer un seguimiento a la familia. Es decir, en eso yo creo que estamos bien, estamos bien preparados. Yo también quiero abrir un poco más el abanico, es decir, estamos hablando de síndrome de Down, discapacidad intelectual, de aquellas personas que pueden adquirir, digamos, vida independiente, empleo, pero también hay otras personas que tienen discapacidades asociadas o gravemente afectados, que yo creo que en ese sentido, pues, la ley de dependencia era una ley necesaria. Es decir, por eso abogar también porque haya un consenso político y no sea un arma para poder dar respuesta a las necesidades tanto de las personas con discapacidad intelectual como de las familias en esas situaciones y mejorar la calidad que en las asociaciones como en Afanias es la misión, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, que yo creo que eso es muy importante también. Bueno, yo pienso que la ley, eso sí la contempló desde el primer momento, lo que no contempló fue la autonomía personal, que es donde luchamos nosotros junto con el CERMI, y hasta las tres de la madrugada no se consiguió, y me consta. Es decir, yo pienso que lo otro ya estaba muy presente, porque era una ley para mayores dependientes. Es decir, yo pienso que la ley... Sí, pero está reflejada en la ley, es decir, que era muy importante. El CERMI ya abarca más otro tipo de discapacidad. Claro, sí. Y la situación de esas otras enfermedades, por llamar a las otras discapacidades o los otros problemas, ¿cómo está integrado una cosa con otra? Porque desde el punto de vista de fuera se conoce mucho más, aunque se conozca poco, los temas del síndrome de Down que el de otras enfermedades, como pueden ser las enfermedades raras o algunas discapacidades. Eso está también integrado en CERMI. Sí, sí, CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aglutina a más de 4.000 asociaciones, prácticamente en representación de las familias y la población con discapacidad, y actúa como organismo aglutinador y un poco de representación en todos aquellos temas que son sobre todo comunes. Apoyamos todos los temas concretos también de las organizaciones, pero hay muchos temas que sufren las personas con discapacidad en general. Está, han mencionado las enfermedades raras, está la Federación de Enfermedades Raras también integrada en nuestra asociación.